Traición política. Scholz destituye a Leitner de Alemania. Entra en caos absoluto. La noche que destrozó al gobierno semáforo llegó como un terremoto político. Olaf Scholz, en un movimiento inesperado, destituyó al ministro de Finanzas, Christian Leitner, desatando una tormenta que nadie vio venir. En cuestión de horas, el FDP reaccionó retirando a todos sus ministros del gabinete, dejando a cefa las carteras claves como justicia, transporte y educación. El resultado, un vacío político que amenaza con hundir al país en la incertidumbre. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Alemania se desmembró. En una noche cargada de tensión, el canciller Olaf Scholz destituyó a Christian Leitner, ministro de Finanzas y líder del Partido Democrático Libre FDP. La decisión fue el detonante de una crisis política sin precedentes en el gobierno alemán. La coalición gobernante, conocida como el gobierno semáforo, quedó fracturado cuando el FDP se retiró a todos sus ministros, dejando a céfalas las carteras de justicia, transporte y educación. Scholz acusó públicamente a Leitner de priorizar los intereses de su partido sobre los del país. Cuando las cosas se ponen difíciles, anda con rodeos, afirmó el canciller en un discurso que destilaba indignación. Esta destitución fue el golpe final a una coalición que desde su inicio había mostrado signos de fragilidad, marcados por profundas diferencias ideológicas entre sus integrantes. Por su parte, Christian Leitner reaccionó de manera contundente, acusando a Scholz de llevar a cabo una ruptura calculada que empuja a Alemania hacia una fase de incertidumbre. En una declaración cargada de reproches, el líder del FDP aseguró que su destitución no era más que un movimiento político para deshacerse de una coalición que se había convertido en una carga para el SPD. La ruptura del gobierno no solo sacudió a Bundestag, sino que dejó al país en un limbo político. Scholz anunció que buscará un voto de confianza en el Parlamento a mediados de enero, con el objetivo de obtener claridad sobre su continuidad al frente del gobierno. Sin embargo, la situación plantea más preguntas que respuestas. La crisis no es únicamente política, sino también económica. La destitución de Leitner llega a un momento delicado para la economía alemana, con una inflación galopante y un crecimiento económico estancado. La incertidumbre sobre el liderazgo del país amenaza con agravar aún más estos problemas, generando un ambiente de inestabilidad que preocupa tanto a los ciudadanos como a los mercados internacionales. Robert Habeck, vicecanciller y miembro de Los Verdes, admitió que la coalición enfrentaba problemas desde hace tiempo. Hubo discusiones frecuentes y no teníamos la mejor reputación, reconoció. A pesar de esto, Habeck afirmó que no era necesario que la alianza terminara de manera tan abrupta, dejando entrever que la destitución de Leitner pudo haber sido una estrategia calculada por Scholz para reposicionarse políticamente. La fractura política quedó reflejada en el retiro masivo de ministros del FDP. Christian Dürer, líder del grupo parlamentario del partido, confirmó que el FDP no solo abandonaba el gabinete, sino que también dejaba claro que no había posibilidad de reconciliación con Scholz. En paralelo, se intensificaron las críticas hacia Scholz desde otros frentes. Líderes de partidos de la oposición como la Unión Democrática Cristiana, CDU, cuestionaron la capacidad del canciller para liderar el país en un momento tan crítico. Friedrich Merz, líder de la CDU, calificó la destitución como un acto de desesperación y subrayó que Alemania no puede permitirse un vacío de liderazgo. Este episodio no es el primero en que una coalición multipartidista fracasa en Alemania. Pero la magnitud de la crisis actual supera cualquier precedente reciente. Desde su creación, el gobierno semáforo fue criticado por sus profundas divisiones ideológicas, donde las políticas progresistas de los verdes chocaban con la visión liberal del FDP y las posturas de centro-izquierda del SPD. A estas tensiones internas se sumaron las presiones externas. La economía alemana, considerada el motor de Europa, ha estado bajo una presión constante debido a los efectos de la guerra en Ucrania y la crisis energética derivada de la dependencia del gas ruso. Estas circunstancias exacerbaron las diferencias dentro del gabinete, dificultando la toma de decisiones. Las elecciones estadounidenses también jugaron un papel en esta crisis. Según declaraciones del vicecanciller Habeck, los resultados de las elecciones en Estados Unidos generaron preguntas, temores e incertidumbre que contribuyeron al colapso de la coalición. Aunque no se especifican detalles, este comentario apunta a la creciente preocupación por la estabilidad global y sus repercusiones en Alemania. Las cifras económicas recientes desagravan el panorama. La inflación en Alemania alcanzó un 9,3% en octubre, marcando uno de los niveles más altos en décadas. Además, el crecimiento del PIB se estancó en el tercer trimestre del año, lo que sugiere que el país podría estar al borde de una recesión. Estas estadísticas pintan un cuadro sombrío que el gobierno semáforo no pudo gestionar de manera eficaz. La destitución de Lindner también reavivó los debates sobre la viabilidad de las coaliciones multipartidistas en Alemania. Aunque estas alianzas son comunes en el sistema político alemán, el fracaso del gobierno semáforo podría marcar un cambio en la percepción pública sobre su efectividad. Medios internacionales han señalado que la crisis podría afectar la posición del país como líder en la Unión Europea. Con Francia, enfrentando sus propios desafíos internos, la falta de liderazgo alemán deja un vacío preocupante en el bloque comunitario. Las reacciones de los ciudadanos no se han hecho esperar. Manifestaciones espontáneas se organizan en Berlín y otras ciudades, con grupos de ciudadanos expresando tanto apoyo como rechazo hacia Scholz. Algunos miembros del SPD han defendido la decisión de Scholz como un acto necesario para salvar la integridad del partido y evitar que el FDP lo arrastre al fracaso. Sin embargo, otros argumentan que el canciller ha sacrificado la estabilidad del país en un intento por asegurar su propia supervivencia política. La situación actual guarda paralelismos con crisis políticas pasadas en Alemania Durante la década de 1920 la réplica de Weimar enfrentó desafíos similares con coaliciones fragmentadas que finalmente condujeron a un periodo de inestabilidad política y económica. A nivel internacional, algunos gobiernos europeos han expresado su preocupación por la capacidad de Alemania para liderar en un momento tan crucial. Con la guerra en Ucrania aún en curso y la crisis energética que afecta a toda Europa, la falta de liderazgo en Berlín podría tener repercusiones más allá de las fronteras alemanas. En el Bundestag, los partidos de oposición están preparando una estrategia para capitalizar esta crisis. La CDU en particular tiene una oportunidad de presentarse como una alternativa estable y confiable frente a un SPD debilitado y un Scholz políticamente vulnerable. Scholz, consciente del peso histórico de este momento, ha prometido trabajar para recuperar la confianza del pueblo alemán. Sin embargo, las palabras podrían no ser suficientes para reparar el daño causado por esta crisis. y el tiempo se agota mientras se acercan los plazos para el voto de confianza en enero. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. también, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él cada vez abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse, de hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. y tienes una oportunidad de hacerlo uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar.